Hoy estoy pasando el día por aquí en las zonas mineras y concretamente en Villablino he tenido esta mañana la reunión con los alcaldes afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y yo creo que hemos llegado todos a un acuerdo analizando la situación y viendo los problemas que se les van a venir encima en esos municipios pues quizás en exigir una serie de actuaciones inmediatas que pasan por mantener por ejemplo la robla, lo que queda de la robla que todavía no han anunciado ninguna decisión de cierre y respecto de Compostilla pues bueno vamos a trabajar con Endesa para que no sea un abandono de esta zona sino que haga inversiones en esta zona y sobre todo y ahora voy a tener la reunión con los del Comité de Empresa de Compostilla de las empresas auxiliares pues una de las primeras cuestiones que tenemos que sentarnos a hablar con Endesa es que tiene que hacer actividad económica suficiente para que las empresas auxiliares sigan quedándose en esta zona y esa es la principal reivindicación yo creo que se han tomado otra serie de acuerdos o medidas que son específicas para intentar incentivar la economía alternativa en esta zona sobre todo basándonos en las energías renovables que parece que es una apuesta y yo creo que en ese sentido ha habido unos acuerdos con los alcaldes y yo espero que ahora también con el Comité de Empresa pues que podamos de alguna manera intentar que Endesa se siente con nosotros que está en disposición e intentar como digo que haya alternativas en Compostilla para poder continuar con cierta actividad si no es la misma de quema de carbón pues otro tipo de actividad ¿Qué tipo de alternativa? Bueno pues una que puede ser dado que existe el problema que esta mañana les comentaba de demanda nacional de electricidad que dentro de unos años si desapareciera el carbón y las nucleares no va a haber suficiente producción de energía para abastecer toda la demanda nacional pues lo lógico es que animara a Endesa a que haga inversiones aquí en otras fuentes por ejemplo el gas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!